Ha vuelto a morir el de su equipo, que malo es el Yarece, que barbaridad, mira esto Ve, que sepas que lo ha tirado Eso es rarete, la verdad, le pegas dos tiros, los dos en el cuerpo y lo tira y luego miras al tal Igual que esto, el tío ya ni... el tío ya ni disimula Ve, el tío ya ni disimula Amigos, seré muy breve, tenemos en Eneva, obtienen en Eneva ofertas como cada semana Como ya sabéis, ha salido un juego llamado Palwar, que literalmente lo está rompiendo Porque literalmente es la copia de Pokémon, Nintendo no sabe como pillar a esta gente y demandarlos Pero tienen el juego aquí mucho más barato en Eneva También como estáis viendo, tenéis tanto el Tekken 8 como el nuevo Letka Dragon Infinite World Vale, que está por aquí bastante más barato, así que simplemente eso Vale, ya sabéis que en Eneva podéis comprar y vender vuestros productos Si os habéis cansado de vuestros juegos, ya sea porque os habéis aburrido de ellos o porque ya os lo habéis pasado Podéis venderlos tranquilamente, vale, ya sabéis que podéis comprar y vender productos en físico Es decir, podéis comprar productos en físico, como te vendo por aquí Desde componentes de PC, componentes de consola, tanto mandos, accesorios, tal y cual Como juegos, como cosas digitales, vale, así que sin más, prosiguemos con el vídeo Grande Eneva, por supuesto, link abajo en la descripción Muy bien, chavales, caramelo y estamos en Reimsiege Amigos, hace cosa de 5 o 6 años hice un vídeo llamando siendo hacker por un día Hoy, amigos, debido a que hay literalmente más hackers Bueno, no sé si deciros que hay más hackers que nunca Pero sí que siento que me encuentro mucho más hacker que otras veces Hoy seremos hackers por un día, por, por, vale, por la carísima Desde hace cosa de un mes, mes y algo, llevo siguiendo y con seguir, no me refiero a que lo he seguido de seguir su cuenta Sino que me aparece en TikTok un tío que en este caso es este que hace trampas, vale Actualmente sigue haciendo directos, vale, es una persona que lleva haciendo directos desde hace un mes y algo en TikTok ¿Vale? Todos los días durante a saber cuántas horas Haciendo trampas muy vastamente Por esto, esto que veis aquí tapado en negro es porque, sí, el tío no se esconde en absoluto Y pone literalmente el, eh, comprar los chetos aquí, literalmente, vale Y lo llevo haciendo desde hace cosa de un mes, mes y algo, vale Actualmente sigue sin estar baneado, eh, es un tío que vais a ver que es malísimo Pero literalmente así es ser hacker en 2023 Como estáis viendo se ve absolutamente todo, vale Como veis, se ve tanto el tema de los gollos, se ven las claymores, se ven los drones Mirad cómo se ve obviamente el operador contra el que estás yendo Es una barbaridad Y tú me dirás, vale, o sea, vale, perdón, eh, vale Siendo que el hacker está viendo así Entonces ganará las partidas súper rápido, ¿verdad? No No porque es muy malo O sea, muy malo del palo que Esta partida que he grabado, que he grabado un total de dos partidas Esta partida creo que dura unos 30-40 minutos ¿Qué significa eso? Que han ido al empate ¿Cómo es posible que teniendo wallhack, teniendo aimbot? No sé si tiene la verdad Pero bueno, simplemente por tener wallhack ya debería tener toda la ventaja del mundo Porque como estáis viendo se ve absolutamente todo O sea, se ve en todo momento donde está todo el mundo, obviamente Vale, se ve que no hay ninguna claimer porque además ve esos objetos, ¿vale? O sea, hace muchos años, ya os digo, hace 5 o 6 años Que no veo realmente cómo ve un hacker Y realmente, hoy lo vamos a ver, la verdad Por supuesto, eso sí, like arriba El reto de 2000 likes para más videitos como esto Venga, además el tío Vais a daros cuenta que no disimula en absoluto ¿Vale? Va a ver que salta, a ver que salta Ahora, mira, mira Vaya por Dios Por cierto, me estaréis preguntando Caramelo, ¿en qué rango está? Es bastante fácil averiguar que si lleva literalmente un mes jugando Un mes y mes y algo jugando en directo Es fácil pensar que está en Champions Pues efectivamente, está en Champions ¿Vale? Lo vi hace unos 4, 5, 6 días, cositas así Y ya estaba en Champions Le daban, no sé, creo que acaba de llegar a Champions, la verdad Pero de hecho, aquí estaba jugando en cobre, bronce Aunque ya sabéis que lo del tema del rango no influye en el equipo contrario Sino que influye en tu rango sin más ¿Vale? Como veis, se viene una persona en el equipo llamado Jared Nator Que es Diamante Por lo tanto, no es un lobby que tú digas Vale, está en cobre, está jugando contra cobre No, no, no Lo peor Que he intentado buscar a esta persona Y obviamente, como tiene modo streamer y tal No puedo saber cómo se llama ¿Vale? Por lo tanto, es bastante complicado Como estáis viendo Aparte todo, el tío Al principio Mira, como se ven los drones, ¿eh? Que barbaridad Al principio, el tío No se ponía la cámara Ahora le da bastante igual O sea, lleva unas cuantas semanas literalmente poniéndose una cámara Vitiéndose, no sé si es de pollo o de algo La verdad, es una barbaridad Y lo peor Que nadie, absolutamente nadie Puede hacer nada para banearlo Aquí, a saber qué es lo que está haciendo Porque aunque estemos viendo, por ejemplo Esos drones moverse Ese mozi recién puesto Esos Capcom O sea Me parece una barbaridad La verdad Que este tío Haya perdido partidas Que de hecho, mira Os voy a contar la anécdota de Bueno, la anécdota Sí, la curiosidad de Vale, como se me ocurrió literalmente Coger y grabar a este tío Cuando veo TikTok De normales para la noche Antes de irme a dormir y tal y cual Muy de vez en cuando No lo hago siempre Bueno, de vez en cuando Y literalmente lo que hice Mira cómo le sale Mira cómo le salen todos Literalmente dije Uy, tío, ¿y este tío? Digo, uy Y además era una idea Que llevaba mucho tiempo Queriendo hacer Desde hace Mira cómo lo hace el Paco El de trabajo Desde hace, lo he dicho, mucho tiempo Quería grabar justamente esto Para así Que la gente viera Cómo es ser hacker Qué es lo que ves exactamente Y literalmente tú Como hacker ves esto O sea, literalmente ves esto ¿Vale? Ves dónde está la cabeza Dónde está el cuerpo Ves dónde se va a mover Ves dónde está mirando Ves qué personaje es Ves la vida que le queda Ves las trampas que ha puesto Literalmente ves todo ¿Vale? Vaya, guau Qué bueno este tío Qué reflejo tiene Qué barbaridad Pero lo digo Estaba en TikTok Viendo eso en el móvil Dije Uhhh Digo, ah Digo, qué pena Que no esté haciendo Directo en Twitch Si no lo grababa tal y cual Digo, bueno Otra, otra vez será Digo, no pasa nada Claro, digo en Twitch Porque así la calidad es mejor ¿No? Digo, bueno No pasa nada Total que días más tarde Me lo vuelvo a encontrar Y digo, uh Digo, venga Si empiezo una partida de nuevo Lo grabo Literalmente me levanté de la cama Me puse a grabarlo Grabé literalmente unas 4 horas Porque ahora no me iba a levantar Una hora después para eso Grabé 4 horas Vi que había hecho 2 partidas más Y dije, estupendo Digo, estupendísimo Tenemos un hacker En primera persona Porque normal lo que vemos Es literalmente Pues eso, en plan ¿Cómo va haciendo Wallman a través de las cosas? Y el tío se queja me diciendo Oh, ok Vale, tío Claro Por eso digo Que os digo que es muy malo Este, notas Es muy malo Muy malo O sea, ahora entenderéis O sea, vas a entender Por qué Pierde partidas Pierde rondas Porque es muy malo O sea, obviamente Lo único que tiene bueno Es que tiene wallhack Vale, concretamente Ve todo O sea, que ya de por sí Si, por si eso fuera poco gente El decir No, es que Vale, tiene wallhack Ya, pero es que solamente Con wallhack Deberías ganar todo el mundo O sea, es porque Puedes hacer pre-file Puedes hacer wallbang Que de hecho aquí No está haciendo wallbang No lo sé por qué O sea, porque El tío ni sabrá Porque hay muchas veces Que se pueden hacer cosas Que dices Pero este tío ¿Hace cuánto ha jugado? Bueno, como estáis viendo Es una cuenta nueva Vale, que apenas tiene personajes Pero igualmente Una cuenta nueva Hace cosa de un mes Mes y algo Vale, esto lo grabé Lo he hecho Lo he hecho Lo grabé Por lo menos hace eso Hace por lo menos Un mes y algo Vamos a ver un poquito Para adelante Ya como he dicho Aquí son unos cuantos minutitos Mira estas miras Madre mía Y lo peor Que se supone Que se ha llegado diamante La madre que me parió Por si me preguntáis Si este tío Va busteando a alguien Mira, pero que miras Son estas, tío O sea Y ese Jared Ah, pues mira No me acuerdo Hace un mes Que no veo esta partida Claro, no la vi entera Ese Jared Tiene el esto de diamante Ese tío es diamante Haciendo eso que acaba de hacer Ahí el puto psicópata En serio Qué barbaridad, ¿no? Qué bárbara Mira Os dais cuenta Que unos segundos Antes ya aparece Ya le dice Dónde van a salir los enemigos Muy guapo, eh Vais a ver Como el tío intenta Desimular absolutamente nada Y que igualmente Lo matan Porque es malísimo Y de hecho Me atrevería a decir Que es Claro, es que no Claro, es que de normal No hemos visto Una partida entera ¿Sabes? Puede ser Incluyo que haya Que haya varios No lo sé Ah, lo que ves Comentaros Este tío va con alguien Según estuve mirando No, no iba con nadie ¿Vale? Según estuve mirando Pero eso no significa Que haya gustado la gente La verdad O sea, creo O al menos el recuerdo Que tengo es que no Que no iba con nadie ¿Vale? Mira cómo se esconde Aquí miran alrededor No vaya a ser que Vaya No vaya a ser que me vengan Por la espalda Obviamente no pone ninguna Trampa Porque ¿Para qué, no? ¿Qué necesidad hay De poner habilidades Siendo hacker Y sabiendo que puede Simplemente Smurfearte la partida Y smurfearte el juego Si te da la gana Es que es muy malo No me extraña Que necesite hacer todo esto No me extraña Lo peor Que es que No les da vergüenza a gente De quedar expuestos Porque lo he dicho Es que este tío Hace directos en TikTok ¿Sabes? También te digo Dudo Mira este No, si va a salir aquí El manual de este Que es más Mira y ahí se va ¿Qué sentido tiene? Se ve en plan Igual aquí Intentaba Ir un poco más seguro Más tan Más no sé qué ¿Por qué no quiere ser Tan descarado? Porque estaba empezando A hacer directos Por aquí y tal Pues puede ser La verdad Lo que puedo decir Es que actualmente Este tío Ya lleva un mes y medio Jugando En directo Prácticamente todos los días Porque Me ha salido Digo Siempre en directo Con de TikTok Digo Vaya Que casualidad Este tío Ha sido trampita Y le da igual Por eso actualmente Mira este es el que Antes estaba Antes que Ahora verdad Que puta vergüenza De juego No voy a decir De hacker Porque también Eso ya lo saben Pero que vergüenza De ranking 2.0 Tío O sea que un jugador Como ese Que hace Esas mierdas De mira Para que sea una mierda De mira Acá curran esto Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Pero bueno Creo que no he visto A ningún solo creador De contenido Que haya dicho Que las ranking 2.0 Sean buenas Pero ni uno O sea Diría que El 99% Bueno El 100% De los creadores De contenido Que he visto Han dicho Que es una Una cagada Es una mierda Y es normal La verdad Eso hay que verlo O sea incluso A creadores De contenido Que son muy Muy malos Vale Que al final Son más de información Que de jugar Vale Y a esto me refiero Por ejemplo Con 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 Los sajones Vale Que al final He dicho Que son Plata Oro Y llevan así Pues Por toda la vida Incluso ellos Han dicho Que este sistema Es una caca Porque mira Mira los jugadores Que nos meten En el equipo Y es en plan Wow En plan Eres Plata Oro Eres Joder No eres el mejor Del mundo La verdad Estás ahí Bastante Eres muy pocho Jugando Y para que digas Que en tu equipo Hay peores que tú Es como Que barbaridad Que barbaridad Bueno Bueno Eso es lo que nos ha tocado Esperemos que para este año Nueve Haga algo Con respecto al ranking 2.0 Ellos se dijeron Que en su momento Pritamente a los pocos meses De relanzar El ranking 2.0 Dijeron Que no estaban contentos Con el ranking 2.0 Por el hecho De que No debería ser normal O no es nada lógico Que haya más champions Que diamantes Actualmente Como es rarete ¿No? Espérate Va a hacer igual Vale Va Si va a hacer Lo que creo que va a hacer Es que se va a subir Para la trampilla Lo oí O sea Actua aquí ¿Estaba detrás de la bomba? Puto parguela Tío Vaya puta Normal de mierda Tío Que asco de notas Tío Encima esto malo Y lo peor que se queja Oh Me ha matado Pese a que sabía Donde estaba Y le he hecho Yo Pewdiepie y todo Y me ha matado Este Vaya puta Basura del jugador Tío Que barbaridad Que barbaridad Imagínate poner Te trampas Para hacer esto Que te meto Una cosa La gente que dice El tema de Cuanto dinero Se dejarán Se gastarán Literalmente Lo vi hace Igual un mes Y algo Un mes No lo sé Un par de semanas Unas cuantas semanas Vale Lo vi por Twitter Cuanto crees que cuesta Ponerse trampas Actualmente Gente Osea Esto es porque Lo hizo Osea Porque dio un RT Osea Reposteo Por así decirlo Otro jugador Una A un tío Bueno Me ha dicho A una página Literalmente ponía En la página Que si querías Hacer trampas O si querías Los chetos O los Si Los hacks Por un día Eran 3 dólares y medio Por una semana Eran No recuerdo Y luego ya por un mes Creo que eran Como 20 dólares O que sea 15-20 dólares Y en plan Por 15-20 dólares Literalmente puedes estar Haciendo trampas Durante un mes Que barbaridad Hace El juego Literalmente te cuesta No hay menos Vale Porque por ejemplo Aquí en España Lo puedes comprar Por 8 dólares En Eneva Grande En Eneva Mis panitas Pero de manera Ya un poco más turbia Puedes encontrar Por ahí el juego Literalmente Por 2, 3, 4, 5 dólares Vale Lo malo Que tienes que empezar A subir la cuenta Desde cero Tal y cual Eso entiende Que es un poco Extraño Pero bueno Puedes incluso Comprar la cuenta Por ahí A jugadores O páginas Que literalmente Son de reventa De cuentas De juegos de los R6 Literalmente Por 30-40 dólares Puedes estar Realmente un mes Haciendo trampas Puedes literalmente Subir a quien Te dé la gana Porque además Eso O sea Puedes subir A cualquier persona O sea En un mes Son muchas partidas En un mes Gente O sea Yo Wow Mira Yo juego pocas partidas Vale Mira esto Se ha mal Al final Que Ya se ha tirado El casco Y todo Que malo Que es Se ha quitado Todos los cascos A su vez Se ha quitado Los cascos Que barbaridad Pero esto Esta gente No va en coña Esta gente O sea Esto no estoy grabando Yo en directo Esto es gente Que le está siguiendo En TikTok Vale O sea Que no Es que No Que no es que yo esté en directo y me estén siguiendo No, 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 que esto es gente que como ya he dicho Todo lo hacía en directo el tío en TikTok Y es gente que estaba siguiendo a él, ¿sabéis? Qué barbaridad Lo he dicho, gente, que yo juego bastante poco ¿Vale? Por ejemplo, en el último rostro de Diamond ¿Qué hice? Hice unas 115 partidas Y al final fueron Literalmente un mes, mes y una semana Mes y medio, ¿vale? Mes y dos semanas ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Ven que se le es que yo lo vea un enfado Esa es, muy bien, venga, adelante A proseguir con el vídeo En un mes O sea, ahí llega Diamante, ¿vale? Bastante fácil Por así decirlo, aunque Sí, tenía un 60 y pico, 70% de win rate Tienes en cuenta que este tío Si lleva trampa, o sea, si yo me pusiera trampas El 60 y pico, 70% no sería Mi win rate, no, no, mi win rate sería Un 80 y pico, un 90, un 90 y pico ¿Vale? Por cierto, es decir, un 90 y pico Un 95% de las partidas ganaría Porque es porque llevo trampa, obviamente ¿Sabes? Llegaría literalmente en, si quiero, dos semanas, tío Tres semanas De normal estaba jugando Unas tres horas No, que digo tres horas Una hora y media al día Vamos a poner cinco Venga, unas siete horas la semana Estaba jugando Unas treinta, treinta, cuarenta horas mensuales Estaba jugando Gente, este tío literalmente se puede pegar Tres, cuatro horas diarias Durante, lo he dicho, lleva un mes O sea, puede haber gusteado a quien le dé la gana Con lo que haya pagado Y lo peor, obviamente, es su hack Es indetestable ¿Vale? Porque aunque el tío esté, como estés viendo, así En directo Que le da igual absolutamente todo Que encima enseña su cara en vídeos más adelante Bueno, yo esos vídeos no los tengo Pero lo he visto y he dicho ¡Qué barbaridad, la verdad! Me parece muy, muy increíble, tío O sea, yo, mira Yo por una parte entiendo a La gente que se queja tantísimo O sea, que se queja tanto de los hacks De los tramposos Porque hay muchos Es cierto Yo, por ejemplo, mi mentalidad es otra Pero, a ver, mi mentalidad es otra Porque al final he encontrado el punto a eso Es decir Soy una persona Soy un businessman Es decir, soy un hombre de negocio Vamos a decir así ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo me dedico a crear contenido de un juego Y en ese juego hay cosas que yo no puedo controlar Lo que tengo que hacer es aprovecharme de eso ¿Vale? Y efectivamente Cuando yo vi hace muchos años Que había hackers en este juego Y que iba a perder Iba a perder sí o sí Hiciera lo que hiciera Contra esa gente Ya sea Iba a perder rango Iba a perder tiempo Iba a perder tal Lo que hice fue aprovechar el tiempo ¿Vale? ¿Cómo? Pues como igual que tienen ahora ¿Vale? Cosa que en su momento fue como ¡Guau! ¡Qué rabia, tío! Y además me acuerdo de los comentarios Que me ponía la gente Que eran de... Uy, casi máquina Los comentarios que me ponían la gente De... Joder, caramelo Te admiro porque todo el mundo se enfadaría Estás contento porque tal Digo, estoy contento porque al final Le voy a sacar... Le voy a sacar contenido a esto ¿Sabes? Mira esto Aquí los de su equipo Ya tendrían que darse cuenta De que este lleva mierda ¿Sabes? Durante toda la partida Activamente llevamos Unos 20 minutos Hemos estado viendo O sea, hemos podido estar viendo Que durante 20 minutos Mira esto Es que no sabe nada No sabe que eso es en principal No sabe que no sabe el tío nada Claro, y los del equipo Le dan la info diciendo En pin 3 En plan, vale, vale Venga, me hace igual O sea, justamente Desde tú me dices Mira esto Ya Que la realidad Y lo he dicho Es muy malo, eh O sea, juega muy mal Juega... Juega asustado Porque lo he dicho En la final no sabe jugar Y es lo que hay Ay, amigo También te digo Esto es un poco como... Voy a poner un ejemplo Con wifi Pero no Eh... Al final Yo me estoy aprovechando De esta gente, ¿no? Ellos usan trampas Bueno, yo me aprovecho De que tú hagas trampar Obviamente no te voy a dar Ni un solo ápice de crédito ¿Vale? Para que tú puedas seguir Siendo un tramposo Obviamente, ¿no? Esto si lo hiciera Ya lo sabéis Que yo que sea de otra persona Porque lo estoy relacionando Por algún... Por algún supuesto Pues todavía Pero este tío Que lo único que realmente Que hace es patrocinar Una página de hacks De cheat ¿Qué voy a darle a este? Si eres malísimo, tío ¿Qué es eso? Sal... También te digo que lo que me gusta mucho De este tío Es que encima se cabrea Porque es muy malo Y porque hace las cosas mal Y es en plan Tío, ¿cómo puede ser Que me haya matado? Joder, porque eres muy malo ¿Sabes? Tío, ¿cómo puede ser? Claro, tío Venga, me has matado Venga, va Claro que sí Tío, es cierto Eres muy malo O sea Y vais a daros cuenta Que al principio Porque esto Al menos Que yo me acuerdo Que yo recuerde y tal Acababa de empezar a hacer directo Porque había el rango Y estaba eso En pobre Bronce Cositas así Pero más adelante Vais a ver que Gianni se corta Y que aún así Aunque no se corte Sigue siendo igual de malo Sigue perdiendo partidas Sigue yendo Tío, ¿cómo es posible Que cada vez que veía A este chaval en TikTok Este siempre en empate? Te lo juro Siempre que veía a este tío Estaba siempre en empates 3-3 Iba 2-2 Pero, ¿cómo puede ir 2-2? Es que es un resultado normal Es algo que dice Bueno, vale No pasa nada Ya, pero que llevas Que llevas trampas, tío Que llevas absolutamente Todo de todos Que está haciendo Las trampas de todo el mundo Ves exactamente Que está haciendo Cada persona Mira, sabes que ahora mismo El diártico está reforzando Mira, mira Claro, y no es capaz De ver la cámara Porque Porque tiene un tío detrás Y no lo está viendo ¿Sabes? Ni puede extinguirlo Mira, pero este tipo de cosas Son por las que yo Suelo pillar de normal A la gente Es decir En plan ¿Cómo puedes saber Que este tío lleva trampas? Bueno, aparte de que Está haciendo esto y tal Es por el hecho De que no va revisando nada Porque va muy seguro Por los mapas Por las habitaciones Y cuando piquea Es justamente Cuando hay una persona delante Si no, no piquea Por ejemplo Qué raro que no haya Holdeado nada Aquí en principal Toma Zamoma Toma máquina Que eres un máquina Mira como puto Yo ahora, tío Esa Creo que es lo mejor Del mundo O sea Gente Un like Solo por los lloros De esta normal Te lo juro Ah, que son varios Haciendo trampas Wow O sea, por eso no lo sabía Este también lleva mierda A ver Sí, sí Lleva trampa Ese tío también Yo no lo sabía Pensaba que eras uno solo Es el Susan Boy Este, este Wow O sea, que encima Se van perdiendo Incluso Aunque lleven dos tramposos Qué barbaridad ¿Esta lo perderán? Es que no me acuerdo Este tío Podría darle la info Porque sabe todo Bueno, yo creo que Se lo está dando Esta Esta Tú has quedado Un chaval Tú Ande que le den por saco Es un chaval No digo que Mira Es una alteración Madre mía Es un chaval Ay, por lo poco Que he visto de él y tal Que mínimo Sus 18 Entre 18 y 24 25 años Más o menos O sea Es que encima Va siempre como disfrazado De cosas No sé si es el mismo Porque el otro Al mismo lo recuerdo Me está hablando Que el otro Pero no sé exactamente Qué está diciendo Está hablando de ratación Pero estoy seguro de todo Pero si este tío O sea Si contra este tío Hay algo que hacer Es porque Aparte que es malísimo Como todos los hackers Es porque no lleva Inbot ¿Vale? Porque tiene que disparar Él manualmente Entonces como tiene que disparar Él manualmente Os dais cuenta Que está perdiendo Casi todos los PVP Lo está perdiendo Casi todos A ver, mira Una cosa que Siempre digo Otro Otro dato Tendré en cuenta Gente Es Si queréis O tenéis Intenciones O sabéis de alguien Que puede estar haciendo trampas Mirad siempre Como se mueve Aparte ¿Por qué Casi una gran impacto Ahí para matar a un dron Que sabe que viene Y que no tiene Ningún tipo de 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 peligro Porque está todo el mundo Lejos Pero de la vez Se muere Lo he hecho Si queréis saber eso O sea Mirad como se mueve el tío O sea Él siempre va mirando Hacia arriba Cuando va buscando gente Es decir ¿Ves que va a hacer? Bueno A ver si nos vamos a la siguiente ronda Va siempre mirando hacia arriba Vale Este es el otro hacker Si Si además ese creo que lleva Creo que lleva Inbox ese tío Pues se le marca Así Son dos Y aún así van Cuatro a cuatro Vale Mirad como se va moviendo Que va Constantemente mirando hacia arriba ¿Por qué? Porque él está abajo Quiere O intenta disimular un poco Va mirando un poquito hacia arriba Ahora lo que va haciendo es Ahora lo que va a hacer es mirar hacia abajo ¿Vale? Porque el punto está abajo Vale En vez de tener la cruceta Mira vamos a verlo ¿Vale? En vez de tener la cruceta Por ejemplo Aquí ¿Vale? Que es como el medio Vais a ver que la tiene siempre hacia abajo Bueno Obviamente aquí Ya sabe que hay un tío aquí Ay Dios mío Y ya se va como diciendo ¡Oy! ¡Qué miedo! Y mira que he visto O sea ¿Cómo es posible que no sepa? O sea No puedes encontrar Un dispositivo Cuando ahorita Lo estás viendo A través de las paredes ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Lo he dicho Lo he dicho Los otros sí que saben jugar Entonces Te hace un pedifire Te tiene reflejo Este tío es un pedazo De... En fin De a mongolo ¿Sabes? Metes el otro que está haciendo trampas Mira como sabe que le está cortando Por eso lo que hace es echarse para atrás Mira Sabe que el pedifire Tranquilito Es que así la hace Wallman Pero... Pero sabe que realmente está detrás de eso Que así le falla ¡Qué malo! Y el otro la hace Wallman ¡Qué bárbaro! Y esto obviamente Pues lo perderán O sea Es que veáis como es la cosa Tío ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Lo he dicho Aquí no sé si está con alguien Puede ser perfectamente Que esté con otra persona No recuerdo La verdad Cuatro para dos ¿Y sabéis que es lo peor? Que exceptuando El Susan S Bueno aquí está diciendo Que somos tramposos Plan We are cheating Que estamos cheteando Que tenemos hacks Dice el tío Pero dicho O sea Quitando al Susan Boy O Susan Boy Como sabe el otro Si yo veo a este tío jugando Yo a este tío no veo Que lleve trampa ¿Sabéis? O sea Este me refiero Al jugador El que estamos reaccionando Yo no veo Que tenga trampa ¿Sabéis? Entonces yo digo Vale Uy Que partida más justa Uy tal No sé qué En plan O sea Casi perdemos Contra un tío Que llevaba a mierda Y no lo sabíamos ¿Sabes? Porque lo he dicho O sea Lo mata Digo ¿Cómo puede ser tramposo Si lo estamos matando Todo el rato ¿Sabes? Y este lleva algo también Es que yo creo Que sabe dónde está ¿Ves? Sí Es que son tres En el equipo El Jared Por eso el notas este Pero también te tiene Un MMR Tiene una Tiene que saber dónde está ¿No? No lleva trampa Sí lo sabe Y el otro sabe Que está allí ¿Ves? Sí que lo sabía O sea Pues es tramposo O sea Lleva hacks Y aún así pierde Porque está totalmente cagado O sea Para esto es como Una partida normal Para nosotros Que tenemos esos nervios Es decir Uy A ver qué ocurre No, no Pero estos Hay dos detalles De igual Qué barbaridad Mapita De club Le gusta por lo que se ve Aquí el chaval Tuvarao Pero le gusta por las DMRs En este caso Por las Bueno Por los rifles Automáticos ¿Vale? Que parece que le gustan mucho Vale Va otra vez O sigue estando Con el Jared S Yo creo Que le he dicho Que son amigos ¿Vale? Porque está El Jared No sé si está El Susan S Que también era tramposo Ah bueno Claro que Mira cómo va Es que ni se corta Mi pana Claro que Se pierde en partida Qué bárbaro Esto no sé si ha pasado Solamente una partida Ha pasado más Lo han matado No ha matado a nadie Y lo han matado Qué malo Lo he dicho porque Solamente tiene Bueno, solamente No sé si lo Lo acabéis de ver Él no se ha dado ni cuenta Qué malo es Es que claro Es lo que tiene Pero bueno Estás acostumbrado A jugar el R6 ¿Ves? Dice ¿De dónde vino? Literalmente Lo has visto Lo pasa que no se ha dado ni cuenta Porque ve tantas cosas Que ya no sabe Ni apreciar Que es aliado Y que hay enemigos ¿Sabes? O sea Porque tiene Como iba diciendo Ya no solo El tema de Del wallhack Que bueno Aquí lo ves perfectamente ¿Vale? Aquí lo está viendo ¿Vale? O sea Aquí lo ve Pero es que no tiene ni idea No sabe dónde es eso exactamente ¿Sabes? Ya no solo es el tener Ah Encima dice El hacker dice Como Jesus En plan Jesus En plan Vaya Como he muerto ¿Sabes? Tiene tanto el tema del wallhack Como el tema de poder ver Todas las habilidades Que eso Literalmente Yo no se ve ni que eso era así O sea No se ve ni que eso existía Tío Qué barbaridad Y aún así Como es posible Que haya hackers Bueno Entiendo que hay hackers Que no tienen eso Porque hay muchos hackers Que se comen absolutamente Todas las trampas Mira Aquí viene el tipo de espalda Y es como ¿De dónde vino? Vaya Toma Listo Que eres el listo Te lo digo Llega un punto gente En el que Pero todavía no ¿Vale? Entiendo que más adelante Cuando estás subiendo mucho En el top Al final te van parejando Mucho contra hackers Y tal ¿Vale? Tengo partidas De la serie Estás defendiendo hackers Donde literalmente Menvenen que una partida De tres hackers Contra dos hackers Literalmente así Y lo peor Que bueno No voy a decir pistas No voy a decirlo El equipo de dos hackers Gana a los tres hackers ¿Por qué? Porque al final son malísimos Estos tienen Wallhack Y el tema de poder ver Las habilidades y tal Que no sé cómo se llamará Entiendo que se llamará igual No lo sé Es que claro Un hacker con todo Tiene literalmente Velocidad aumentada Tiene Hitfire Es decir Disparantes de cadera Tiene aimbot Es decir Que al disparar Va directamente a la cabeza O va directamente Al objetivo Tiene Wallhack Tiene absolutamente De todo ¿Vale? Al final ¿Qué habrá pagado este tío Por esto? Pues a saber Igual no lo tiene Configurado Y no sabe exactamente Ah vale vale Este no lleva nada Me parece Solamente le estaba haciendo Ping ¿Vale? Pero es muy malo también O sea Vamos a ver si este tío Lleva algo Es que antes estaba Pingueado Capaz que se sale Del juego tú Tengo que decir Que no las he visto enteras Tened en cuenta Que esto lo grabé de madrugada Y literalmente Lo que hice luego Fue al despertarme Cancelar la grabación O sea parar la grabación Editar Principio Fin de una partida Principio Fin de otra Y para adelante La grabación va en directo O sea bueno Directo en vídeo ¿Por qué hace esto este tío? Mi menú es porque Está cambiando algo ¿Verdad? Creo que sí Está cambiando algo Por eso está como En el menú de pausa Vamos a ver un poco De hacia adelante Vale Vamos a ver si este lleva algo Le está haciendo el otro ¿Dónde está? Ahí va Uy mira Un jugador muy inteligente Lo que haría sería romper El lateral de aquí de la pared Pero bueno Llevas un mp5 Con mutes Tampoco que seas muy listo La verdad Vale Vamos a salir para adelante Amiguitos A ver para adelante Vale El Yarecee se lleva Loquísimo ¿No? O sea según parece Antes al perder Se cabrearía Y por eso ahora va tan loco Ah mira Lo tenemos aquí Ah vale Aquí se le paró Como bueno Este es el directo de TikTok ¿Vale? Lo he dicho No he revisado los vídeos Aquí lo he dicho Y se le pararía El directo de TikTok Ya vea Aunque le apunte y tal Dice vale Viene que no ser demasiado llamativo Aunque obviamente Para una persona que sabe jugar Esto es muy llamativo Y bastante cantoso Es decir Que aunque tú no mates al tío Así Yo veo esta repetición Y yo sé que tú estás haciendo trampa ¿Sabes? A ver yo Bueno Yo no quiero ser una eminencia Que también En fin Ya sabéis Pero una persona que sepa jugar No me refiero una persona que sea oro No, no Me refiero una persona que sepa jugar Y sepa identificar Quien es bueno y quien es malo Y quien hace cosas raras Y quien no ¿Sabes? Y quien hace todo Porque es Porque es bueno ¿Sabes? Porque al final El tema de los pre-fighters El tema de hacer wallbang No indica que O sea que te maten a través de una pared A través de una ventana A través de algo Que a priori no se ve No significa que sea tramposo Sino simplemente que Bueno Bueno Un E2 O que es tramposo Y rompe la cámara Bueno, sabes lo que estás haciendo Un E2 O que es tramposo O que es un wallbang muy típico Es decir Este wallbang de aquí Es muy típico ¿Sabes? Aquí por ejemplo Yo podría decirte Uy Vale Igual ha escuchado Que ha saltado Tal Ya bueno Ese sí Pero porque hace ese wallbang Aquel de allí ¿Sabes? Porque sabe exactamente Que el tío está allí A ver La primera muerte Te puedo decir Vale Es legal Vamos a decirlo así Bueno Es algo rarita Pero bueno No tiene por qué Porque literalmente De ahí se escucha O sea Al saltar al otro Tal Es un wallbang típico Pero ahora El que el siguiente disparo que haga Se haga justamente Atravesando una pared Se rompible Hacia un sitio Que es raro que alguien esté Es rarete Aquí dice Cada sector Aquí me imagino Que porque lo habrán visto Porque lo sabrán Por lo que sea Alguna cámara Porque el que lo ha visto Es el militar Y ese que se supone Y no lleva nada Pero claro Luego nos tenemos a pensar Digo Pero Pero como va a ser Ese tío Hacker Si es malísimo Eso literalmente Es una Algo Que tengo que quitarme De la mente Porque yo soy de esas personas Digo Pero como va a ser Este tío tramposo Si es malísimo Y casi le pega Casi le enchufa Al otro Y lo peor Que no se ha visto nada ¿Has habido de cuenta Que no se ha visto nada La Kierka? Le dice el otro En plan Buen tiro Le dice este Gracias Si bueno No es que haya sido Porque te estoy viendo En todo momento No, no Es porque soy buenísimo Ay Dios mío Me encantaría hablar Con este tipo Una persona de este estilo Pero yo creo que tendría Algún tipo de deficiencia mental ¿Verdad gente? Es decir Lo típico De que estás hablando Con alguien A priori Y dices Vale, una persona normal Pero te pones a hablar Un momento con él Y dices Vale, piensas cosas Que son un poco De tontitos Y con todo el respeto Del mundo Hace a los tontitos Que no tienen culpa ninguna De que se los compare con ellos Pero es como Mira esto O sea, el guapo Que le pega O sea, el guapo El tránsito Que le pega A través de la ventana O sea, a través de la pared Ha vuelto a morir El de su equipo Qué malo es el Yarese Qué barbaridad Mira esto Ven, que sepas Que lo ha tirado Eso es ralete La verdad Le pega a dos tíos Los dos en el cuerpo Y lo tira Y luego miras al tal Igual que esto El tío ya ni El tío ya ni El tío ya ni disimula El tío ya ni disimula Empieza un poco más tarde Y está viendo que Bueno, que no pasa nada Aquí me imagino que lo he dicho Estaba testeando A ver si le pillaban ¿Sabes? Luego ya ni se corta O sea, luego ya es que pone hasta la cámara Porque dice No, es que soy muy bueno En plan Y además Creo que el directo suyo se llama Eh Llegando a Champion Hasta el baneo Hasta que me baneo O algo así Ya está en Champion Hace a saber cuánto tiempo Y no lo han baneado O sea Ve, y ahora se dicen aquí Dice Are you cheating Estás haciendo trampa Vale, pues el equipo no lo sabe Y se da cuenta ahora En la tercera ronda ¿Sabes? Este dirá algo Que va a tener a ti Que barbaridades Tictos hasta aquí un poco tal Que es muy bárbaro, claro Tú te encuentras esto en partida Y no te enteras No te enteras hasta que hace Esa cantosidad ¿Sabes qué dices? Ah, vale A ver si dice algo El otro Mira, y vuelve a morir otra vez El otro hacker Qué bárbaro Y se muere No le gusta ver cómo lo matan, eh Vaya, vaya de vital Amigo Ese es uno de los errores Más grandes que puedes cometer, tío Bueno, uno de los grandes errores Que puedes cometer Si eres un jugador legal Y quieres aprender y mejorar Si eres tan post Obviamente no quieres Porque te acaban de matar Un tío totalmente legal Así que llevas absolutamente de todo ¿Sabes? Vamos a ver este tío Que este tío A priori no parece que llevan nada No parece No parece que llevan absolutamente nada Pero a saber Bueno, se la va la conexión Que es grande Y pierde Se quejan Y otra vez ya van dos, dos ¿Veis por lo que os digo Que este tío es malísimo? O sea, se encebica con alguien O sea, se pone mirando Y otra vez ha muerto Ah, no, me he tomado irritador Ha muerto otro O sea, se pone mirando Tomazamomba ¡Ja, ja, ja, ja! Lo he aguantado Porque te ha metido, máquina Imagínate ser humillado de esa manera Bueno, aquí tenemos todo esto, ¿vale? Mira, y aquí se pone a mirar Claro, aquí se pone a mirar el tío Contra la gente con la que está Pero si se llaman así Yo entiendo que es porque Es el modo streamer Pero el modo streamer no te cambia esto Todos llevan nombres de capitales ¿Vale? De países y tal O sea, Helsinki, Barcelona Bueno, no Y me decís nombres de capitales Pero no Barcelona no es una capital Berlín, Francia, Estocolmo, sí Seúl, Tokio, Lisboa, Estambul, Londres Porque está Barcelona La gente Bueno, se pensaba que era De nombres de capitales Europeas a priori No, está también Estambul, Turquía Pues no lo sé, la verdad Pero bueno, aquí veis Más o menos el MMR A ver, no es que sean De hecho no son nada buenos Los otros, eh Esto es bastante malo Vale, este es el ¿Vale? El... Ha hecho... Mira, ha hecho solamente Siete partidas Veis, acaba de empezar Cuando yo lo vi Siete partidas Luego está este Que es su compa También tramposo Que este ya está... Bueno, este es su rango máximo Ha sido Champions Este ha jugado ya Me salga de la partida Es que mirad lo que me queda De ver esto O sea, me queda Minuto y medio De partida Esto significa que O ganan O se pida de la partida Y lo veo bastante probable Por lo malo que es el tío O sea O se le cae el directo Puede que se le caiga el directo Tiene para apagar el hack Pero no el internet Vaya por dios Puede ser que se le caiga Venga, va Déjame ver esto Tis dos Puede ser que se le caiga La partida Tiene que la pinta Que se le va a caer De verdad Vale, ya les va Va loquísimo Pero va Va full manolete Esto es de propio vídeo Ah, que se ha muerto Se ha muerto Porque lo ha hecho Lo ha hecho un prefer Otro que se la ha comido entero Es que, o sea Te digo Contra un jugador bueno Que ya es que no te digo Ni que sea bueno Porque el otro Hemos visto el rango Y es bastante patatas Todos Le ha hecho un poquito Así de prefer Y se la ha comido entero Claro, pero si este Tiene un lleva inbox Se va a disparar Con la mira de mierda Que lleva Ganará o perderá O se le cae directamente Me cae en 46 segundos Y lo peor que no hace Ni perifer a veces Si os da cuenta Porque no sabe a qué está disparando Vale, aquí a fin ha ganado Se le va a caer en internet ¡Amigos! Por la iglesia creo que no grabé Lo del rango Porque no sé si queda Si lo enseño la verdad A ver Dale un poquito para adelante Amigo Dale un poquito para adelante Ahí lo vemos aquí Venga, venga 13 segundos 12 10 Dale para adelante perro Y le da packs directamente No le gusta Es que no le gusta ver Míralo Y lo quita El cara El cara mierda Lo quita Porque no le gusta Que le digan Que está llevando mierda Que está todo bien cobre Pero bueno ¡Amigos! Sin más Espero que os haya gustado Este día O un día Siendo hackers Con caramelo Así nada Un placer Por supuesto Un retito de 2000 likes Y por supuesto Dejadme en los comentarios ¿Qué os opináis? ¿Qué os opináis? ¿Qué os parece Que haya gente así? ¿Vale? Que no se ha manejada De hecho Si me pongo a buscarlo Para así no sé cómo se llama Pero me sale muchas veces En TikTok Si me pongo a buscarlo Digo Vaya pues este chavalito Tiene manteca de la buena Lleva así un mes y algo Amigos Un placer en el próximo video ¿Vale? Adiós Suscríbanse Bye bye Sed felices Seguid vivos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo